La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 10 de junio, jueves de la décima semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Barvino Mateo Castillo, Pascual Díaz Vargas, Fabio Alduey Sierra, Ercilia Santa María, Fabiana Contreras, Crucito Muñoz, Alejandrina Belén y Rosa Mañón. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre César Peralta Gómez. Viene de las parroquias San Antonio de Padua y San Isidro Labrador Chirino Monteplata. También del diácono Rafael Martínez Cordero. Puesto de pie para iniciar la celebración eucarística. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte, reunidos en tu nombre, gritando con ardor. Reunidos como niños que alegre van cantando y exclaman aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre barreras se rompían, has dicho que en tu nombre podemos perdonar. Has dicho que en tu nombre enfermo sanaría, pues eres Jesucristo, Señor y Mediador. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Mis enemigos y adversarios tropiezan y caen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo estén con con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar tu Eucaristía, poniéndote a la tarde del Señor, nuestras vidas, toda esta situación que nos amenaza de la pandemia del coronavirus. Por todos los enfermos, los que sufren, los que pasan tribulaciones, los encomendamos también. A todos aquellos que sirven con amor a los demás, vamos a encomendarlo. De manera que sea los médicos, personal de salud que se esmeran en servir a los prójimos. Celebremos con mucha esperanza, pero antes vamos a reconocer nuestros pecados ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hermanos, hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, cae un velo sobre los corazones de los hijos de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor, se quitará el velo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Más todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente, por la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados de este ministerio, por la misericordia obtenida, no nos acordábamos. Y si nuestro Evangelio está velado, lo está entre los que se pierden, los incrédulos, cuyas mentes ha obcecado el Dios de este mundo, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, como siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios que dijo, Brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen. Y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la misericordia y la misericordia y la misericordia se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, Será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, Tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, Merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Deja allí tu ofrenda ante el altar, Y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, Vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, Procura arreglarte enseguida, Mientras van del camino. No sea que te entregue al juez, Y el juez al alguacil, Y te metan en la cárcel. En verdad te digo, Que no saldrás de allí, Hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, En esta liturgia de la palabra correspondiente a este jueves, El Señor nos invita a anunciar el evangelio, A predicar, A no callar, Porque por medio del evangelio viene la liberación, Viene la paz, La salvación, La libertad. Cuando nosotros, Llevamos esta evangelización, Y hacemos que esa palabra sea proclamada, Sea escuchada, Tiene un efecto, A todo aquel que escucha la palabra de Dios. Por eso, No podemos callar, Como dicen, San Pablo, Hay que proclamar la palabra, No tener miedo, Vergüenza, La palabra no puede estar encadenada, No puede estar en cienso, Por eso tenemos que usar todos los medios, Habidos por haber, Para proclamar la palabra, Porque de ahí que va a venir la liberación y la paz, La salvación a todos aquellos que están afligidos, Que están esclavos, Y a través del evangelio, Entonces vamos discerniendo lo que es justo, A lo que es legal, Muchas veces estamos confundidos, Creemos que lo legal es justo, No, Hay una diferencia, Lo legal está aplicado a una ley, Una ley, Una ley, ¿Cuántas leyes injustas no se han hecho, Se han elaborado? Leyes injustas, Y sin embargo, Nosotros no estamos llamados, A acatar una ley, Que vaya en contra, De lo moral, De lo que es justo, Pero debemos tener mucho cuidado con eso, No todas las leyes, No todas las leyes son justas, Pero tenemos que discernir, A través del Espíritu de Dios, El Espíritu de Dios, Para poder sopesar, Y encudriñar, A veces, Hay momentos, Hay momentos donde usted tiene que, Praticar la justicia, Siempre, En todo momento, En aras de, Defender, Al hombre, A la persona, Ir en ayuda de la persona, A veces hay que, Muchas veces se infringe la ley, Sin uno querer, Pero en atención, Al que sufre, Al que está padeciendo, Le voy a poner un caso, No hace mucho tiempo, A este servidor, Le pusieron una infracción, La ley de tránsito, ¿Por qué razón? Porque, Era un domingo, Yo iba hacia el templo, A celebrar la Eucaristía, Y, Tenemos como transporte, Una camioneta, Y en el camino, Nos encontramos, A un transeúnte, Un hombre de trabajo, Que iba a su tierra, A trabajar, Iba con machete, Bota de trabajo, Ropa de trabajo, Y vimos que, Iba a recorrer un camino, De más o menos, De tres kilómetros, A pie, Tres o cuatro kilómetros, Y a esa hora, No había transporte, Y este servidor, Me paré, Para, Darle una bola, A esa persona, Y llevarlo al lugar, Donde iba, Que iba el mismo camino, Hacia donde yo iba, Hacia la parroquia, Y en ese momento, Me detuvieron, Y me pusieron una infracción, Porque, Estaba prohibido, Según la ley, Según la ley, Montar, Personas, En la parte trasera, De la camioneta, Pues yo tuve que discernir, En ese momento, Entonces yo creo que, Esa infracción, Que me pusieron, Para mí fue, Algo que, No entendí, Aunque estaba, Supuestamente, Durando la ley, Pero, Me sentí, Satisfecho, Cuando me pusieron, La infracción, Y sentí, Realmente, Que hice lo correcto, No me sentí, Que había infrigido la ley, Porque esa persona, En el camino, Corría peligro, Cualquier vehículo, Podía chocar, Pues yo, Tomé esa decisión, De montarlo, Por eso, Hay que sopesar, Siempre, La, El momento de actuar, A veces hay momentos, Que usted tiene que arriesgarse, Y, Determinar, Si cumplió, Con su deber, O no, Por eso, Muchas leyes, Injustas, Ahora mismo, Hay muchos países, Que están aprobando, La ley, De aborto, La ley, De muerte, Aunque una ley, Pero usted no está obligado, A acatar una ley, De muerte, Que vaya en contra, De, La, Lo moral, De lo ético, De lo que es, Correcto, De lo conveniente, Por eso, Necesitamos la luz, Del Espíritu Santo, Para discernir, Que el Señor, Nos asista, Con su espíritu, Para que podamos, Nosotros, Siempre, Obrar, Conforme, Al Espíritu Santo, Vamos a presentar, Por la iglesia, Para que cimentada, En la vivencia, De las bienaventuranzas, Predique, Y encarne, La libertad, De los hijos de Dios, Roguemos, Te rogamos, Óyenos, Por el Papa Francisco, Y todos los evangelizadores de la iglesia, Para que promuevan la reconciliación entre los hombres y los pueblos, Roguemos, Te rogamos, Óyenos, Por nuestros gobernantes y los poderosos de la tierra, Para que el Espíritu transforme sus corazones, A fin de que sirviendo al bien común, Con desinterés y generosidad, Manifiesten la justicia salvadora de Dios, Roguemos, Te rogamos, Óyenos, Escucha, Padre, Nuestras oraciones que te presentamos, Especialmente las que quedan guardadas en nuestros corazones, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, Nacimos y trigales, Esencia de tu cuerpo, Mangares bendecidos que vamos a comer, Nacimos y trigales forman pan y el vino, Que todos los cristianos recibimos con fe, Nacimos y trigales consagrados en la mesa, Trampolmados en panes y en vino de bebé, Nacimos y trigales tu cuerpo y tu sangre, Que hoy se nos entregan para todos comer, Nacimos y trigales, Que aceptamos en vino y en pan, Que aceptamos en vino y en pan, Que buscamos comer en tu altar, Racimos y trigales Que aceptamos en vino y en pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer en tu altar En tu altar Ore hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien el de toda su santa iglesia Mira complacido Señor nuestro humilde servicio Para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Que por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste Por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades Los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de su gloria Rosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Rosana en el cielo Rosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Rosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique tus dones con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti Te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria alabanza a ti Señor Santo eres Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote grasa de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueve y eterna Que será llamada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria gloria alabanza a ti Señor Santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia tenida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también a nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Recordamos en silencio A nuestros familiares, amigos, bienhechores Que han partido el encuentro del Padre Las víctimas de la pandemia coronavirus Para que el Dios de la vida le cose a tener parte en su reino Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te misericordia a todos nosotros De los enfermos Los que sufren Los que padecen injusticias Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido ramado en tus corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz le dejo, mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor está siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo de paz Oh, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos La paz Este Cristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso es aquello que se omita a la banqueta del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo En el cual está la vida eterna Amén Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Antes que te volmaras Dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras Te conocía, te consagré Para ser mi profeta De las naciones yo te escoquí Irás donde te envíe Lo que te mande proclamará Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que anunciar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Dios es amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en él Oremos Que tu acción medicinal, Señor Nos libere misericordiosamente De nuestra maldad Y nos conduzca Hacia lo que es justo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonican A través de la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Además Agradecemos La presencia De ustedes Aquí en el estudio Aurora, Chantal En la proclamación De la palabra Clarixa y Ángel En la animación musical También del diácono Rafael Martínez Gracias al Padre César Peralta Gómez Que ha aceptado Nuestra invitación Y viene desde Las parroquias San Antonio de Padua De Monte Plata Y San Isidro Labrador De Chirino Así que aprovechamos Para enviar un saludo A esa feligresía De parte del Padre César Gracias Dicho sea de paso Estamos en las fiestas Patronales De San Antonio de Padua Y hoy iniciamos Ya un triduo En honor A nuestro patrón San Antonio de Padua Hemos hecho un triduo Por la situación De la pandemia Así es Así que Nos encomendamos Sus oraciones Y pedimos La intercesión De San Antonio de Padua Para en este momento De crisis Para que Nos consta la gracia De poder Recibir esa sanidad De parte de Dios Amén Saludemos a nuestra Madre La Virgen María Para que nos asita Siempre en nuestro camino Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima San Antonio de Padua Ruega por nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Bendiga a Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Descienda sobre usted Y la compañía siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Si tuvieras fe Como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Tú le dirías A las montañas Muévete Muévete Tú le dirías La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa